Oh my hand, agarra mi mano Mujer, yo te llamo Oh, yo, 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 I write it So let me tell you this girl, si podemos Tener un amor eterno Oh my hand, no tengas miedo Porque los dos, dos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Oh my hand, no tengas miedo Yo te quiero y para siempre te amaré Todo mi amor, mi corazón Mujer, yo te daré con pasión Con calor, sin dolor Don't got to fire like lo horror Sweet is love, but love is hard Sometimes you got to work when you try to drown the clock Never let it stop, never let it flap Idiot, le va a bendecir Me tell you this girl, si podemos Tener un amor eterno Oh my hand, no tengas miedo Porque los dos, dos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Oh my hand, no tengas miedo Yo te quiero y para siempre te amaré Sin querer, me enamoré Porque los dos, dos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Oh my hand, no tengas miedo Yo te quiero y para siempre te amaré The loving will receive if we take it to the peak Porque los dos, dos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Oh my hand, no tengas miedo Yo te quiero y para siempre te amaré Si podemos Si podemos Tener un amor eterno Oh my hand, no tengas miedo Porque los dos, dos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Oh my hand, no tengas miedo Yo te quiero y para siempre te amaré